El Ajax fue contundente y demostró su estilo de juego vertical y dominante, luego de salir con la victoria como visitante a un gol a cero ante el Tottenham, en partido correspondiente a la semifinal de ida de la Champions League. La única anotación del encuentro fue obra de Don Iván de Vick, quien hizo su tercer gol del torneo europeo. Ambas escuadras se medirán en la semifinal de vuelta el próximo 8 de mayo a las 14 horas, tiempo centro de México. ¡Gracias!